El odio y la ciudad El corazón cubrió de muerte la ciudad La luz del sol se oscureció Nadie logró escapar Y ahora nuestros huesos descansan en la fuerza de amor Y nuestras almas resucitan en tu conciencia Nuestras voces te aman, venganza contra aquellos perros locos, fascistas Que acabaron con nuestras miradas Ruta el hielo del espador Nos intentamos refugiar De golpe el aire se estreció Nadie logró escapar Y ahora nuestros huesos descansan en la fuerza de amor Y nuestras almas resucitan en tu conciencia Nuestras voces piden justicia para las víctimas De aquel genocidio que no haya perdón Ni haya olvidado La muerte oliva a buscar en la ruina Y ahora nuestros huesos descansan en tu conciencia Y ahora nuestros huesos descansan en tu conciencia Nuestros huesos descansan en tu conciencia Que no haya perdón, ni haya olvidado CC por Antarctica Films Argentina 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 CC por Antarctica Films Argentina